Sola Sola Te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo Como un reloj de arena Te va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ven a codijarte entre mis brazos Aleja de tu mente De aquel fracaso Olvida Olvida No quiero más Tu indiferencia En la arena En la arena del tiempo Está a mi huella Olvida No trates de borrarla En mi presencia Olvida 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 No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Deja el dolor por la esperanza Y pueda cobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso